Señor Vedad, buenos días. ¿Acaso recuerda la historia que le pedí que no fuera a publicar? Así es. Quiero que la publique con un poco de información extra. Me urge. Era una historia impactante. Las historias de las novias fraudulentas se venden bien. La escucho. Vamos a cambiar la historia, sí. Toda la familia de esta chica es fraudulenta, incluyendo a su abuelo. Todos estaban dentro de ese juego. ¿Es en serio? ¿No es una broma, verdad? ¿No es una broma, verdad? ¿Qué es ese olor? Es el olor de Murat. Su colonia. No me esperes. Voy a llegar tarde. Querida. ¿Vas a salir así? ¿Hace cómo? No entiendo. Parece que no te pusiste colonia. Te bañaste en ella. ¿Ahora dónde vas? ¿Por qué estás haciendo esas preguntas? ¿Qué te importa? ¿Pero qué me importa? ¿Sí? Está bien, yo también saldré. Perdón, pero ¿a dónde vas a ir? No lo sé. Tal vez buscaré la vida nocturna de Estambul. Disfruta tu noche. No puedes ir a ningún lado. Si lo haces... ¿Y qué si lo hago? Escucha, Hayat. Te voy a dar una advertencia. No vas a ningún lado. ¿De acuerdo? Te vas a quedar aquí. Así que no tengas ideas estúpidas. Y no trates de contraatacarme. No puedes salir. Mira, Hayat. No tengas ideas ridículas. Te vas a quedar aquí. Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué buscas ahí? Buscando mi suéter. Desordenaste todo de nuevo. ¿Quién va a limpiar este desastre? Yo lo haré. ¿Es tan difícil? Como si tú supieras limpiar. Ya sabemos que también limpias. Asli, ¿qué te pasó hoy? ¿Algo te golpeó la cabeza? ¿Qué puede golpear mi cabeza? Me cansé de tu desastre, ¿entiendes? Estoy cansada. ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Por qué? Yo debería estar molesta. ¿Si te das cuenta que estoy sufriendo? Ay, no me digas que lo estás haciendo. Es obvio, se te nota. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? Dime cuál es tu problema. Quiero que dejes de robar el amor a otras personas. ¿Qué te sucede? Dime a quién trato de seducir. Piensas que soy tonta o algo, pero yo lo vi todo. Asli, mírame. Deja de actuar extraño. Es mi última advertencia. Quita tu mano. Quítala. No lo haré. Quita tu mano. Quítala. Hazlo ya. No lo haré. No lo haré. ¿Qué vas a hacerme? Mira, niña. Voy a arrancarte las mejillas. Te voy a arrancar el cabello. ¿En serio? No me jales el cabello. Jalil, ve a mi casa. En mi habitación hay un cofre pequeño. Hay una pieza envuelta en tela. Tráemela. ¿Qué dices? ¿Por qué tienes miedo? Solo haz lo que te estoy pidiendo. No me importa cómo lo obtengas. Puedes ir y conseguir a un cerrajero. O solo saltar. Esa es tu decisión. Solo haz lo que te digo. Anda. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué quieres esa pieza, papá? ¿Por qué necesitas una pieza? Que Alan no permita que haya un accidente. Quiero causar un accidente. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tontería, por amor a Alan? ¿Vas a ir a la cárcel a esta edad? ¿Qué cosas dices? Emine, no te metas en eso. ¿Estás loca? ¿Perdiste la cabeza? ¡Suéltame! ¿Qué pasa adentro? Ve a ver qué sucede, Emine. ¡Suéltame! ¿Eh? ¿Quién llamará a esta hora? ¿Hola? ¿Es casa de Murad Salsilmaz? Así es. Murad vive en esta casa. Soy su esposa. ¿Y quién es usted? Ah, me colgó. ¿Quién era? ¿Para qué le llaman mujeres tan tarde? Este hombre está casado. Muchas gracias. Hermano, ¿no te vestiste muy elegante para tomar el té en este lugar? No, así me he visto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quieres decirme? Explícamelo, anda. No voy a decir nada. Pensé que debíamos hablar como hermanos. ¿Necesito una razón para llamarte? Por supuesto que no. Yo vengo cuando tú quieras. Mira, si hay un problema en casa... ¿Qué problema podría haber? Todo está bien. Lo digo porque saliste con Kerem ayer. ¿No tienes que estar con tu esposa? Quiero decir, se acaban de casar. ¿Qué es esto? ¿Me estás interrogando, hermano? No lo creo. No voy a dejar de salir contigo solo porque estoy casado. Hermano, escucha. Deberíamos hablar si estás teniendo problemas con Hayat. Hermano, todo está bien con Hayat. De hecho, está en casa viendo una película como una niña. De hecho, está en casa viendo una película como una película como una película como una película. De hecho, está en casa viendo una película como 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 una película.